El Economista Televisión La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo reportó que los principales productos no petroleros de Tabasco enviados al extranjero son el banano, piña, limón, cacao en pasta y azúcar, entre otros 11 más que conforman la canasta de exportación. El 90% del valor de exportaciones lo ocupan los hidrocarburos y el 10% restante son materias primas, principalmente productos perecederos. Tabasco planea incrementar en 50% las exportaciones de sus productos en los próximos años mediante el Programa para el Desarrollo de las Exportaciones, contemplado a 36 meses. De acuerdo al registro de exportaciones registradas en la Secretaría de Economía, se envía banano tabasqueño hacia Albania, Serbia, Turquía y otros países de Europa. En el caso de la piña o el limón, que se envía a los Estados Unidos y Canadá, no requieren certificados de origen porque forman parte de productos de libre tránsito acordados en el marco del Tratado de Libre Comercio. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.